Algunos de mis amigos dicen que soy histérica, otros dicen que soy apasionada, hay unos que dicen que yo soy hasta loca. ¿Tú quieres saber cómo yo soy? Pues ven a verme a mi nuevo stand-up, Marian, al borde de un ataque de nervios, comenzando junio 17 en el Teatro Braulio Castillo, aquí en la Alcaldía de Bayamón. Voy a estar compartiendo con todos ustedes y con unos cuantos de los personajes que me han acompañado a mí en mi trayectoria. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que es solo 20 pesitos. Ah, y tenemos una barra que te puede estar dando el palito mientras estás viendo el show y parking bajo, techo y gratis. ¿Qué más pueden pedir? Los espero. Me voy, que me llaman para ensayar. Un beso grande. Junio 17.